Todos quieren bailar como la abejita baila Todos quieren bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Las mujeres quieren bailar como la abejita baila Las mujeres quieren bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Los hombres quieren bailar como la abejita baila Los hombres quieren bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel 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 Mari quiere bailar como la abejita baila Mari quiere bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Y chupa que chupa que chupa la miel Yola quiere bailar como la abejita baila Yola quiere bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Y chupa que chupa que chupa la miel Paco quiere bailar como la abejita baila Primero los pies Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Y chupa que chupa que chupa la miel Y chupa que chupa que chupa la miel Y chupa que chupa la miel Chupa que chupa la miel Y chupa que chupa la miel Y chupa que chupa la miel Maya, Maya, todos queremos protegerte, salir contigo en la aventura, y en cada una aprender a ser así un poco mejor. Maya es feliz, porque siempre está aprendiendo a vivir, rebotando cosas sobre el amor, la impusicia y el dolor, tiene inquietud y el peligro siempre se encontrará, pero no hay alguien que la puede salvar, mis amigos de verdad. Maya, Maya, es otra amiga la velita, que busca en todas las nubes, cerca de la miel de la verdad, y así nos dicen a vivir. Maya, Maya, es otra amiga la velita, que busca en todas las nubes, cerca de la miel de la verdad, y así nos dicen a vivir. Maya, Maya, es otra amiga la velita, que busca en todas las nubes, cerca de la vida, y así nos dicen a vivir. Maya, es otra amiga la velita, que busca en todas las nubes, cerca de la miel de la verdad, y así nos dicen a vivir. Y el peligro siempre se encontrará, pero no hay alguien que la puede salvar, sus amigos de verdad. ¡Suscríbete al canal!